qué tal mi gente vamos a ver un tema a través de este vídeo vamos a ver una bayoneta girada en la cual pues voy a comentarles que los datos que tenemos para iniciar son el desplazamiento 595 milímetros y la altura 450 milímetros esas medidas pues son las que regularmente vamos a poder obtener en un trabajo real verdad desde estas medidas de desplazamiento y la altura bueno este ejercicio lo vamos a ver en 8 pulgadas de diámetro y vamos a considerar que nos están requiriendo o que vamos a conectar esta bayoneta con codos de 45 grados entonces lo que necesitamos definir primeramente cuánto vamos a tener de proyección para que podamos conectar esta bayoneta con codos de 45 grados lo primero que nosotros vamos a hacer es la triangulación del desplazamiento con la altura y vamos a obtener la hipotenusa que tengo punteada en color rojo de este punto a este punto si entonces hacemos la triangulación 595,450 si con el polar es verdad damos igual y nos da 746 milímetros si una vez que obtuvimos este resultado pues definimos que la proyección debe ser igual 746 para que podamos utilizar codos de 45 grados lo voy a hacer aquí en la calculadora para que ustedes lo puedan visualizar función polares voy a poner el desplazamiento 595 voy a poner coma y voy a escribir 450 que es la altura doy igual y ahí tenemos el resultado como ya lo comenté esta hipotenusa 746 si y como ya dije también pues definimos que la proyección debe ser 746 también entonces vamos a obtener el recorrido que sería la distancia del centro del codo inferior al centro del codo superior si hacemos polares 746 que es la proyección coma 746 que fue el resultado de esta hipotenusa y vamos a tener el recorrido 1055 vamos a obtener el grado oprimiendo la tecla alfa y después la de tangente que va a entrar en función f y nos da 45 grados eso vamos a decir es una forma directa verdad si lo queremos hacer utilizando los tres valores proyección desplazamiento y altura vamos a hacer polares 746 coma polares 595 coma 450 damos igual y obtenemos el recorrido 1055 oprimimos alfa efe y nos da el grado de los codos 45 grados bueno eso podemos decir es una forma más rápida o más directa de obtener tanto el recorrido como el grado de los codos ahora si lo queremos hacer paso a paso vamos a hacer la triangulación de proyección con el desplazamiento y vamos a obtener la hipotenusa base hacemos polares 746 coma 595 igual a 954 punto 22 27 203 milímetros esa es la hipotenusa base esto que tengo aquí punteado en color negro si de este punto al centro del codo inferior si esa es la hipotenusa base oprimimos alfa f y nos va a dar 38 punto 57 54 11 91 que es el grado de desplazamiento es el que indico en color rojo si grado de desplazamiento porque triangulamos proyección con desplazamiento ahora vamos a triangular la hipotenusa base con la altura vamos a obtener el recorrido y vamos a obtener también el grado de elevación hacemos la triangulación polares 954 punto 22 27 203 coma 450 damos igual obtenemos el recorrido 1055 oprimimos alfa f y vamos a tener el grado de elevación 25 punto 24 80 03 19 si como ya se los comenté ese corresponde aquí grado de elevación bueno una vez teniendo el grado de desplazamiento y el grado de elevación vamos a calcular el grado de los codos vamos a hacer coseno menos 1 abrimos paréntesis coseno de 38 punto 57 54 11 91 que es el grado de desplazamiento por coseno de 25 punto 24 80 03 19 que es el grado de elevación y nos va a dar 45 grados que es el grado de los codos esta sería vamos a decir la forma desarrollada de obtener el grado de los codos ahora vamos a obtener el avance de los codos el diámetro 8 pulgadas por punto 625 por 25.4 nos va a dar igual a 127 milímetros ese es el avance del codo de 45 grados de 8 pulgadas vamos a multiplicar por 2 porque son dos codos nos da igual a 254 milímetros para obtener la medida del carrete al recorrido que tenemos de centro a centro le vamos a descontar el avance del codo inferior y el avance del codo superior y así vamos a tener la medida del carrete niple o tubo que se requiere para conectar hacemos 1055 menos 254 igual 801 milímetros si esa es la medida del carrete que se requiere bueno ya tenemos prácticamente resuelto esto podemos obtener la medida de bisela bisel para poder preparar las bocas en caso que ya se tengan los tubos ya montados vamos a decir verdad o ya estén existentes entonces podemos definir la medida de bisela bisel para preparar las bocas cumpliendo con la distancia para obtener esa medida del bisela bisel vamos a sumar la proyección más dos avances son 746 más 254 igual a mil milímetros es decir un metro si esa sería ya este la distancia del bisel del codo inferior al bisel del codo superior si vamos a decirlo así en esta en línea recta verdad esa sería la distancia yo espero que esta información pues les pueda servir como lo comenté verdad desde ahí formas de obtener el recorrido y el grado de los codos este rápidamente y de manera desarrollada pues es bueno saber ambas verdad y en este caso que estamos viendo pues como lo comenté la finalidad es conectar con codos de 45 grados pues por el motivo que pueda ser verdad puede ser que se nos requiera que se utilicen codos de fábrica vamos a decir que no estén permitidos los codos degradados entonces para poder cumplir tenemos que determinar esto que ya vimos hace un momento pues ahí está mi gente espero les pueda servir las personas que están iniciando pues poco a poco van a ir teniendo más experiencias pues a través de checarlos los vídeos y pues principalmente de desarrollar los trabajos eso es lo que da la experiencia mediante el trabajo todo lo que nosotros hacemos pues nos va dando más seguridad y más conocimiento también los invito para que se suscriban y pues ahí estamos mi gente echándole ganas saludos para todos ánimo